...que podamos tener, por eso debemos cuidarla y respetarla al máximo, disfrutándola, viviéndola con amor y tranquilidad, porque nunca sabemos cuándo esa vida que nos fue dada se puede extinguir por una enfermedad como lo es un mal cardíaco. Y lamentablemente en nuestro país no hay una verdadera cultura de trasplante de órganos, que no es más que una forma de dar vida después de la muerte. Y eso lo sabemos porque hay miles de personas que están en la espera de una donación, una donación que siempre será una esperanza de vida, que nos da la oportunidad de seguir disfrutando de esa vida, una vida que no se debe de desperdiciar por recuerdos más fundamentales, porque bien cierto es que hace mucho más daño lo que suponemos a lo que pasa en realidad. No dejemos que una sufrosa sombra llegue de amargura y de dolor, convirtiéndose en una sombra que no dejará pasar la luz en nuestro camino. Y si llegara a existir esa suerte, ¿A mí? ¿Te acudé que te dije que había uno que habrá que... que me decías feo, ¿no? Y le conté que... Y le conté que... Nos contamos cada una experiencia, conté que a mí me hacían... Y me dijo que la luz de hacer la envidia. ¿Y por qué crees que hayas dicho que debe ser la envidia? ¿Por qué crees que hayas dicho que debe ser la envidia? Porque yo te he dicho eso es lo mismo, Yolanda, pero ustedes te repitan las cosas. No, pero me encantó que me recuerden lo bello que soy. Si, pero antes de la belleza de mi hijito... Aunque no lo sea. Mira ahí, tenés la obra ya. Aunque no lo sea, me gustan. No, aunque no es el sol, hijo. Es que a ti te gusta ser histórico. Según es que estés repitiendo, repitiendo a mi misma, voy a todo el tiempo y eso es... Claro que quiero asegurarme que soy mejor que todos. Para ser mejor de todos, hijito, es la persona. No la necesito. ¿Qué raro? No la necesito.